Se están lavando las manos, aseguran habitantes de la Alcaldía Benito Juárez, luego de que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México interpusiera una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia Capitalina por sabotaje, tras el hallazgo de aceite degradado en el agua extraída del Pozo Alfonso XIII. Colonos de la Ciudad de los Deportes, Nápoles y la del Valle, afectados por el agua contaminada, señalaron que el Sistema de Aguas busca culpables, pues consideraron que más que sabotaje se trató de un descuido. Afirman que es algo muy grave y que no fue hasta que se hizo evidente el problema que las autoridades actuaron. El 10 de abril, el gobierno de la Ciudad de México cerró el Pozo Alfonso XIII, presuntamente por ser el origen desde donde se estaba distribuyendo el agua contaminada hacia la Alcaldía Benito Juárez. Pero para los afectados no bastaba con cerrarlo, piden a las autoridades encontrar el punto exacto de donde viene la contaminación. Además afirmaron que Stagmex debería contar con controles de calidad en el agua, desde que es surtida para que llegue sin ninguna anomalía a las viviendas. Por su parte, el jefe de gobierno, Martí Batres, aseguró que en el norponiente de la Alcaldía donde se identificó contaminantes en el agua se está en camino de regresar a la normalidad. Gracias. Gracias. Gracias.